¡Pasar! Le vas jugando a un bolo gigante, cometas agoniar Las comiradas fueron marchando y nos picaron de los dos pais Pasarse media, viene estudiando a quien se debe de enganar Se brincadeira, eres más gostos y verdades, muchas ya vas a durar ¡Ey! ¡No merecías! ¡Tenemos una vida! ¡Ey! ¡No merecías! Es un rey sin reino, un anoto de quinientos de un vertebreiro A causa pinta mal, de otros libre, traba y acasmar Eras a Roma, más flexibel, teso como a un pau ¡Ey! ¡No merecías! ¡Uh! ¡Tenemos una vida! ¡Ey! ¡No merecías! ¡Uh! ¡No me apoyan en mis armacios! ¡Pon por un mal queixar! ¡No me dio no luz, de un traballador, ninguén! ¡Se percibe la quince, no anteza! ¡Pon deixar de respirar! ¡Gracias por ver! ¡Ey! ¡No merecías! ¡Tenemos una vida! ¡Ey! ¡No merecías! ¡Tenemos ya! ¡Ey! ¡No merecías! ¡Sí! ¡No merecías! ¡No merecías! ¡Tenemos ya! Llenas, solo un día después del poder otro plan Amor en todo el cerebro Merece, merece su humildad Vos amarillos que nunca vais a llegar Quiero ser lloros con activos a aplicar Tres niños de voluntarias Llenas más Llenas más Se fosse preto, seguí o tío todo Se saíse un poco más o sol Vos y paio que no se rebotó Xivato, bebedo na casa Xivato, bebedo na casa Xivato, bebedo na casa No pasa nada, solo agua rava No, por macarte Siempre levo lubrificante Acuñándalo por recibir Asegaste que no limpo se vivas de aquí No, creí animal Solo un hecho más natural O Keleza del tercero ¿Final? De el puto caso ¡Tic Tac! Como un serbo superme, también quiero comerte Bueno, yo no estoy en el infierno porque... ¡No estoy con nada! 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 ¡Botalles! 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 Cuando los botes y yo me vas Confía la lista de rey animas Todas las historias que ya lo pasan Todas las historias que ya lo pasan ¡Botalles! 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 ¡Botalles!